En una nueva jornada nacional de protesta, diferentes movimientos sociales llevaron reclamos salariales y laborales a casa de gobierno. La verdad, de nuevo en la calle, después de ver el mundial, tenemos que salir por razones de, bueno, basta de hambre, basta realmente de vivir en esta miseria. Estamos hartos de que tengan que reunirse en el Consejo del Salario para discutir un sueldo de hambre. Queremos realmente una canasta básica, acorde a la canasta familiar, que es de 139 mil pesos, que no lo vemos, que tenemos nuestro salario mínimo, casi es bajo la indigencia. Y esa situación realmente es muy penosa para muchas familias que hoy no tienen ni siquiera un salario digno, no hay trabajo, no hay nada, entonces ¿de qué vamos a vivir?